Momentos de pánico se vivieron en el aeropuerto internacional McCarran de Las Vegas por el incendio de una de las turbinas de un Boeing 777 de British Airways. Medios locales dijeron que por el accidente resultaron heridos dos pasajeros. En la nave que se aprestaba para volar hacia Londres se encontraban 159 personas y 13 miembros de la tripulación. Y mire, precisamente, ese es uno de los aeropuertos, dicen los pilotos, más difíciles para poder aterrizar debido a la temperatura y las grandes corrientes de aire que hay. Obviamente, este accidente no ha tenido nada que ver con eso, pero el incendio en una de las turbinas de un 777, que es uno de los aviones más grandes que hay para hacer un vuelo transatlántico, es una situación de total emergencia. Habrá todavía que esperar las investigaciones de la FAA al respecto de cuál fue el motivo del incendio de esta turbina. Ahí está usted viendo los toboganes, se acuerda, si usted ha viajado en avión, como le dice en tripulación, armar toboganes cuando el avión empieza ya a moverse de la plataforma. Tiene que ver con esto, con estas plataformas que usted está viendo, para que puedan salir los pasajeros de forma rápida y evacuar el avión antes de que pueda suceder una tragedia. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos. Cadena 3, la televisión más abierta que nunca.